¿Qué pasó en la playa grande ahora? Hola Nacho, buenos días. ¿Cómo va a ser la playa grande? Acá estamos en la playa grande de Cartagena. Como ustedes pueden ver, ya no hay... No hay nada. ...dontorilla, mira, no hay arena, no hay nada. Mira cómo se ven las imágenes. Oye, qué increíble. A esa hora de la mañana. Mira. Esta es la playa grande, o sea, uno tiene mucha arena en esa playa. Es una playa donde la gente va, se pone en el verano, se llena. ¿Y qué pasó que está así? Porque no queda ahí franja de arena casi, Rose. Así es. Bueno, todos saben que este es un balneario muy popular. Llega mucha gente durante el verano. Se llena esta playa, sin embargo, hace tres años más o menos, que se vive esta condición en donde muchas personas obviamente reclaman, pero mucho no se puede hacer. Ha subido la marea constantemente. En invierno obviamente se nota mucho más. Y esto a causa del cambio climático, bueno, una condición que sucedió desde el terremoto del 2010 y que no ha cambiado mucho. Y con el cambio climático, como decíamos, esto se mantiene y se vive cada año aquí en la comuna de Cartagena, el balneario más popular de Chile. Mira, ahí hay una escalera donde la gente bajaba constantemente a tomar sol. Y miren cómo está, por favor. Claro. Ahora, Rose, esto fue de la noche. ¿Fue rápido o fue en un proceso que ya se empezó a cortar? Mira, impresionante, ya no queda nada. Yo fui hasta mi viaje a estudio mañana y no me acuerdo mucho el viaje a estudio, pero yo me acuerdo que estaba ahí, por lo menos. ¿No fue hace tanto? No, era por otra cosa. Sí, la playa ha estado siempre acá, eso no cabe duda. Pero sí, es un proceso que se ha vivido paulatinamente, pero de un momento a otro, como decíamos, en el 2010, después del terremoto, se vivió esta situación. Y la gente obviamente lo tomó en cuenta, muchos reclamaban, como bien decíamos. Y, bueno, por acá las autoridades dicen que no se preocupen porque hay Cartagena para todos, pero, sin embargo, todos sabemos que puede tener muchos lugares bonitos, hay zona rural, pero todos vienen a Cartagena a la playa, eso no cabe duda. Ahora, esto es dupla, Gino, Iván. Yo creo que esto es climático, ¿no es Gino? Sí, Iván, lo que pasa es que nosotros vemos estas imágenes y nos llama la atención porque la playa grande de Cartagena se caracteriza por ser una playa muy amplia, que es una playa abierta, como se señala, porque no está cortada y tiene mucha arena. Y ahora no se ve nada, por eso impacta. En realidad no es así, así era. Así era. Así era, claro. Mira, hay investigadores chilenos que han estudiado el borde costero de nuestro país, de los más de 6.000 kilómetros que tenemos de playa, en el cual se han dado cuenta que desde el 2015 en adelante, muchas de nuestras playas están perdiendo arena, en el fondo, o sea, están perdiendo el litoral. Y eso se debe, no fundamentalmente al cambio climático, sino que se debe, por ejemplo, lo que muy bien dice Rose, a grandes sismos, a terremotos. Por otra parte, hay una ayuda así tangencial con el cambio climático, pero es estacional. Cuando está el fenómeno del niño, hay mayor frecuencia de tempestades, mayor frecuencia, obviamente, también de grandes marejadas como estas, que tenemos hoy día, de hecho, hoy día hay una alerta de la Armada en que dicen que hay marejadas desde el Golfo de Pena hasta prácticamente Arica. Y hoy, fundamentalmente, ya está afectando la zona central. Ya, pero Iván, ¿esto puede retroceder y, en el fondo, volver a tener la playa? ¿O esto llega para quedarse y la playa termina desapareciendo? Por ahí, para arriba, los investigadores nacionales dicen que prácticamente 40 a 50 centímetros anuales estamos perdiendo de playa. Y eso nunca va en retroceso. No hay más antecedentes. O sea, no podemos saber cuál es la proyección al futuro. Lo que sí está claro es que desde el 2015 en adelante, sí estamos perdiendo arena. Nosotros el año pasado hicimos una... Sí. Y, obviamente, el litoral está perdiendo arena. Está perdiendo arena en general. En Santo Domingo lo vimos. Hay varias razones. Algarrobo. Hay varias razones. Una es, obviamente, el cambio también de la temperatura del agua, que hace que se eleve mucho más. Por otra parte, son estacionales, cuando estamos en presencia de sistemas frontales muy activos. Y la mayor frecuencia de marejadas. Eso sí es importante mencionarlo. Que no necesariamente tienen que estar relacionadas con el cambio climático. Algunas sí y otras no. Pero antes no teníamos marejada, ni siquiera... Ni en verano qué pensar. Y ahora no se puede ni la avenida. Pero, obviamente, esta es una investigación que hicieron varios investigadores chilenos. Hay una relación, pero no directamente hay que atribuirle al cambio climático. No todo lo que pasa es cambio climático. ¿Y con esa playa, Iván, se va a volver? ¿Por ejemplo, se va a ocupar hasta ahí nomás en el verano? Lo más probable que el verano, que tenemos menos frecuencia de estos fenómenos de marejadas altas, es retroceder nuevamente el agua y deje ver un poquito de arena. Claro, pero la tendencia en el tiempo... Eso fue, yo me acuerdo cuando ustedes también hicieron esto, era comparar con fotos históricas. Y hablábamos esa vez, yo me acuerdo, yo era de Chica Algarrobo, y había una playa que todos ocupábamos. Y hoy día esa playa no existe. En el fondo hay arena y rocas. Es que existe la arena, pero llena de piedras, de rocas. El mar avanzó tanto que ya no queda arena para que la gente se pueda instalar ahí. Vimos también fotografías, ¿te acuerdas? Las de viñas. Sí, en el 60 en comparación ahora a 2019. Con el paso de los tiempos va avanzando y avanzando el mar. Y también influye mucho las construcciones. A ver, cuéntanos. Influye todo tipo de construcción porque le estamos quitando espacio al mar. Entonces, donde hay una construcción, ya el mar no puede penetrar y busca un lugar donde están demás desiertos. O sea, donde no hay construcción, que es justamente algunos sectores de playa. Que es lo que vemos con las marejadas. Exactamente. A ver, cuando llueve y vemos que los ríos que estaban secos vuelven a tener su curso natural, acá pasa lo mismo cuando llegan las marejadas. Empiezan a ocupar los lugares que antes pasaba el mar, como lo que estamos viendo acá, que es realmente impresionante. Lo que tú decías, Iván, si bien no es irreversible total, sí vamos a tener una playa mucho más corta. Sí, pero piénselo si va a construir ahí al ladito de la playa. Es que no hay que construir al lado de la playa, eso es la verdad. Ni tampoco hay que construir ni los ríos ni ninguno de esos fenómenos naturales. ¿Podemos hacer algo? Lo que podemos hacer es simplemente que la naturaleza vuelva a su nivel normal, lo cual es muy difícil. Porque fíjense ustedes que con esta pandemia mundial hemos visto varias cosas re importantes. Acá mismo nosotros hemos tenido, por ejemplo, varios sectores que se están llenando de agüita, que es muy positivo. Hay algunos sectores incluso que han llegado varias especies, también que no se habían durante muchos años. Es bueno. Entonces, hay una clara intervención humana en todos estos fenómenos que estamos viendo. Y no me cabe duda de que este fenómeno de marejada, de alguna manera el cambio climático, ya lo sabemos, es una intervención nuestra, está afectando fuertemente a nuestro país, a nivel mundial. Y podemos hacer cosas, cuidar el medio ambiente. Podemos hacer cosas. No vamos a tener un pacto directo, pero vamos a contribuir. Será lento, pero sirve. Te mandamos un abrazo, Rousalúa Cartagena, que le tenemos tanto cariño. Y anda a tomarte alguna cosita, a servirte una cosita, como dicen por ahí. Un abrazo grande, Rous. Mucho frío. Que tenga buen día. Gracias.